El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar. Así que bueno, el plan de producción agroalimentaria que va a alimentar además y complementar el programa de alimentación escolar, el PAE, lo vamos a activar a través de la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar que he aprobado en este punto de cuenta. Maduro manifestó que este programa va a contener componentes productivos y comercializadores el cual estará diseñado para cada escuela y liceo del país. Porque el programa de alimentación no solamente poner una plata, como la ponemos, bastante dinero, ya ustedes van a ver el monto, para que se compren, vayan a la bodega a comprar o compren no sé dónde, en Mercal o en cualquier otro establecimiento, no. Este es un programa integral, vamos a instalar un programa de alimentación escolar integral. El primer mandatario nacional aseguró que con la creación de esta corporación se pasará a un estado de mayor desarrollo y así se garantizará a los niños y niñas una buena alimentación que permitirá eliminar el consumo de comida chatarra en las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!